Si los rumberos me preguntan ¿Qué es lo que tiene mi rumba? Si los rumberos me preguntan ¿Qué es lo que tiene mi rumba? Yo le contesto que es prima del Guahuancó Yo le contesto que es prima del Guahuancó Si los rumberos me preguntan ¿Qué es lo que tiene mi rumba? Si los rumberos me preguntan ¿Qué es lo que tiene mi rumba? Yo le contesto que tiene Guahuancó Yo le contesto que tiene Guahuancó Alala, en mi socio la rumba llegó Lo que ustedes esperaban Eso lo que traigo yo tocó Alala, en mi socio la rumba llegó Y para tocar la rumba Hace falta un buen tambor Alala, en mi socio la rumba llegó Y yo quiero demostrarle Y yo quiero demostrarle No es rumbero como yo Alala, en mi socio la rumba llegó Con mi socio Marco Lino en el piano La pondremos en el Japón Coziner Coziner Pan con vino Pan y vino Pan y vino ¡Suelta! ¡Suelta! Mi socio la rumba llegó 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 Mira que vengo botando candelas Mi socio la rumba llegó No me agites, mira que estoy en primera Mi socio la rumba llegó Si no me lo crees, ven y dilo Francisco Mi socio la rumba llegó Ese sí sabe, mi hijo chiquito Mi socio la rumba llegó Ese diablito, ese es pura candela Mi socio la rumba llegó Sabor a los rumberos Sabor a los rumba llegó Sabor a los rumba llegó Sabor a los rumba llegó Sabor a los rumboms